Hola a todos y bienvenidos al blog número 76 de la Casa de Campo. Bueno ya completamente reincorporada a la rutina, esta mañana he grabado ya dos vídeos, estoy empezando ahora con este blog que además esta semana me gustaría grabaros dos blogs si me da tiempo. Y bueno lo primerito que me voy a poner a hacer es abarnizar los tiestos porque ya ahora no llueve por fin, han bajado bastante las temperaturas, aunque bueno ahora está subiendo un poco, esta noche me he tenido que tapar porque madre mía que frío estaba pasando. Y ay mirad que justo me lo estaba tocando, llevo aquí el colgante de Tim Conrad. En fin que nada, lo que os decía que lo que me voy a poner a hacer es abarnizar los tiestos aprovechando que hace sol, así se me secan en un momento y voy a ver si Gabri me busca unas alcayatas y decidimos donde colgarlos y pues no sé que más voy a hacer. Lo mismo empiezo a mirarme el tema de la puerta que también lo quería hacer, no sé si ponerme a editar o esperarme a mañana a editar o a que sea más tarde y aprovechar que ahora hay buena luz para hacer otras cosas, bueno no sé, la cuestión que os quería dar la bienvenida a este nuevo blog que ya va a ser más como los anteriores, ya no hay vacaciones, ya estoy a full por aquí, así que nada, pues si os queréis quedar, pues yo encantada. Venga, pues vamos allá con el barniz, voy a utilizar este que ya os lo había enseñado, lo compro en Action, es de la marca Spectrum y pues nada, ahí ya lo veis, hace un montón de viento, o sea que se me van a volar, nada, imposible hacerlo fuera, lo voy a hacer aquí en el garaje, como este suelo me importa muy poco que lo vamos a cambiar, lo voy a hacer aquí porque se me estaban volando los tiestos y se me iba a llenar todo de polvo, así que lo hago aquí adentro, esto simplemente lo hago para que si llueve y se me mojan los tiestos, como es Chalpaint, que no se me estropeen. Bien, esto al final es un barniz. Puedo grabar porque hace muchísimo viento, pero dos de vosotras me acabáis de salvar la vida con el tema de la resina de la morera, yo no entendía por qué estaba cayendo, bueno es que hace muchísimo viento, yo no entendía por qué estaba cayendo tanta resina y me habéis dicho que seguramente tiene pulgón y estoy mirando y creo que sí que puede ser porque hay algunas hojas que mirad cómo están. Yo creo que puede ser eso y me habéis dicho que la tierra de diatomeas diluida va bien, yo tierra de diatomeas realmente solo tengo puesta en la base, así que lo que voy a hacer es diluirla y la voy a pulverizar, hoy no, porque hace demasiado viento y se me iba a volar por cualquier sitio menos por donde yo quiero, pero voy a hacer eso, la voy a pulverizar, lo voy a intentar desde la ventana del baño de arriba, que es esa, a ver si desde ahí un día que no haga viento puedo llegar bien. Bien, lo siguiente que voy a hacer, voy a mirar a ver qué tal está esta jardinera, porque creo que la podría aprovechar, bueno ahora mismo está llena de hormigas como podéis ver, pero creo que la podría pintar y la quiero aprovechar para ponerla ahí, creo que podría quedar muy bien, donde está el banco, ponerla ahí, así, como apoyada en la pared para que tape un poco esa zona que no tiene tocho del muro, y creo que voy a trasladar las plantas que tengo puestas en estos maceteros, que no han soportado nada bien el sol, la verdad es que ahora están reviviendo tres de ellas, pero esta por ejemplo está más muerta que viva, o sea esta no creo que lo logre, y las voy a trasplantar ahí, las tres que sí que están vivas, para ver si con la sombra se ponen mejor, entonces voy a hacer eso. Voy a también limpiar el jardín, porque mirad con el viento, mirad lo que me ha pasado, es que es un desastre, lo tenía completamente limpio, estaba perfectísimo, de hecho con la lluvia había quedado súper bonita la tierra y tal, pero mirad, todo sucio, se ha llenado de todo, todo lo del pino, es agotador lo de los pinos, de verdad, cuando os conté lo de la procesionaria muchas de vosotras me dijisteis que odiabais los pinos, porque además los teníais en terrenos donde está prohibido quitarlos, aquí por lo menos los puedo quitar si quiero, pero tenerlos y no poderlos quitar, eso sí que debe ser frustrante, porque se va un dineral en los mantenimientos, en cuidar que no haya la procesionaria y bueno, luego ya lo de la limpieza, ya no entramos en eso directamente. El caminito que me seguís preguntando, no se mueven las piedras, se te van a destrozar todas, mirad, está perfectamente, os lo recomiendo muchísimo hacerlo, si os apetece, mirad, veis, si lo enterráis bien y prensáis bien la tierra, se os queda fijo. Bueno, pues voy a sacar lo que hay aquí dentro, qué miedo me da. Y la voy a limpiar. Le voy a dar un manguerazo rápido y después de que esté limpia la voy a pintar, porque parece tontería, pero estas, aunque sean de estas flojillas, que no son de cerámica, valen una pasta, y ya que está aquí, pues la voy a restaurar. A ver, la he tenido que enjabonar, porque ya ni siquiera enjabonándola se iba toda la suciedad, creo que hay alguna parte que está como un poco, pues eso, hay demasiada. Pero bueno, yo creo que si simplemente la dejo limpita, aunque tenga manchas, como la voy a pintar, no se va a ver mucho. Pintaré un poquito la parte interior también, como hasta esa línea más o menos, por si no sobresale tanto la tierra. Y ya está. Lo bueno es que aquí te caben hasta cuatro plantas, que son justo las que tengo ahí. Puedo intentar revivirla, que está también un poco moribunda, a ver qué tal. Pero bueno, vamos a ver. Voy a secar ahí. La voy a dejar secar ahí, que todavía hay un poquito de sol. Y mientras se seca me voy a ir a la maca, mientras que Gabriel termina de ducharse también. Y nada, a ver si colgamos las macetas y luego me pongo a pintar esto. Vale, pues sí, esto limpio. Y justo no os había enseñado que en el Lidl el otro día compré una suculenta que estaba bastante bien de precio. Me costó 2,99 y esta viene con un macetero de estos. Uy, madre mía, estoy súper espesa. A ver si me pasa de cerámica. Aquí pone que es para interiores, pero estas yo creo que aguantan bien en el exterior. Porque es que ya os digo que es tipo suculenta y yo las he puesto y la verdad es que me han ido muy bien. Así que para los maceteros nuevos creo que voy a optar por este tipo de planta porque las flores con tantísimo sol necesitan demasiada, demasiada agua. Voy a dejar esto que ya está seco, pero bueno, que se acabe de secar. De hecho lo voy a poner así, por si queda un poco de agua aquí que se vaya escurriendo. Y Gabri creo que ya por allí está listo para hacer los agujeros y colgar. ¿Qué vas a poner? ¿Las alcayatas que compramos? ¿Me tienes que decir dónde? Ya, tenemos que mirarlo. Es que ahora estoy ahí. Me estresa este momento. No tenemos que mirarlo, ¿me tienes que decir dónde? Ya, ya. Hemos decidido la posición, que para mí es lo más complicado. Vamos a poner el azul aquí, que sería como debajo de la luz y luego vamos a poner los rosas justo debajo de los turques. Bueno, no, de los verdes. Vale. Qué fácil, se hacen los agujeros aquí, Gabri. ¿Quieres hacer todos los agujeros del tiro? ¿O prefieres ir colocando? Entonces, el azul irá aquí, que ya os digo que va alineado con este y luego los otros los pondré aquí, justo debajo del verde. Y el muro en persona no se ve con este efecto así. Creo que todavía está un poco mojado de la lluvia. Y el otro aquí, que esta es la planta que se ha muerto. ¿Veis que las otras están volviendo a coger color? Pues esta no, esta se ha muerto. Aguantar ahí. ¿Veis que esta, por ejemplo, también? Parece que revive. Y está volviendo a coger color, pero madre mía, creo que no. Creo que estas aquí no les gusta estar. Así que las pondré en el macetero ese aquí. Y como aquí hay más sombra que les da este árbol y el banquito, pues a ver si ahí les va mejor. Tenía miedo que no se viese el azul. Es que cuando pintas con este azul, te juro que parece blanco. Pero luego sí que se ve el azul. Sí, sí. Creo que los colores contrastan muy bien. No sé si le haría falta un amarillo pastel. Ya sería lo último. No sé. Porque tenemos turquesa, verde, azul y violeta. Quizás un amarillo podría quedar bien. Bueno, vamos a seguir. Aquí ha sido más complicado porque no sigue la línea. Lo bueno de estos, Gabri, es que el agua que le cae de aquí cae a la maceta. Aloe de estos tengo más por el terreno. De hecho, tengo para poner porque quité del huerto. Así que a lo mejor pongo algunas hojas de aloe para que se me haga la planta más grande por aquí. Pero definitivamente no compro más flores de para esta pared porque no sobreviven. Hace demasiado sol. Justo le estaba diciendo a Gabri. Ay, mira. ¿Ves cómo sí que está sobreviviendo? Está reviviendo, Gabri. Mira, le han salido florecitas nuevas de colores. Estas las voy a trasplantar en el... Las quitaré de aquí, Gabri, porque no puede ser que necesiten riego cada día. Les da demasiado el sol. Lo que le estaba diciendo a Gabri es que pensaba que a lo mejor se habían aflojado las alcayatas, pero no. Las alcayatas están bien. Es el propio macetero que como es de plástico se ha bombado con el peso de la planta que no sé si veis que mira todo el rato hacia el sol. O sea, la planta tendría que estar así, que es como yo la puse. Pero se va hacia el sol. Así que la trasplantaré y pondré aquí las suculentas y listo. Ay, qué mono es este color, Gabri. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Sí que es violeta, eh. De verdad que pensaba que era rosa, pero es... Sí, sí, es como más tirando a violeta. Bueno, es que en la etiqueta ponía violeta, Gabri. No lo leí, lo cogí por el color. Vale, entonces esta la ponemos aquí. Sí, justo abajo. Esta sí que coincide, ¿no? Con la línea. Se veía como por aquí. Sí, un poquito hacia ahí, sí. Sí, sí, sí. Acabo de descubrir que hay una alcayata ahí. No la veis porque la pinte de blanco. Toda esta parte del muro necesita una segunda capa, eh. Que aquí solo le di una. A ver si esta semana continúo. Pero he visto que hay una alcayata ya. O sea que como me sobra un macetero, lo voy a poner ahí. Y como voy a poner el otro aquí, pues perfecto. Así lo aprovechamos. Vaya viento que se oye. Exagerado. Pues ya está. Qué maravilloso. Ay, tenía que haber pintado un poco más este lado. Ah, se me pasó pintarlo más por aquí. Espero que no se vea desde lejos. Tendré que llenarla bien. O eso, o la cambio por esta. Que se verá menos, quizás. Bueno, vamos a... La dejaré de momento así. A ver si con un poco de suerte no se vea mucho. Y si no, me acerco un momento y lo pinto con pintura. Que en realidad tengo pintura. Pero así queda. Ah, pues al final ha quedado bonito lo de poner esta en medio, eh. Lo abrir. Y se ve un... O sea, se ve como... Como si lo hubiésemos planificado metódicamente y no... Improvisando cada vez. Qué guay. ¿Quieres poner más? Bueno, solo quiero... No, de taladrar no. Quiero que me apretes esa alcayata que hay ahí blanca. Y la colgaré la que me ha sobrado ahí. Ah, no, que me han sobrado dos. Hostia. Que me han sobrado dos. Pues vaya faena. No, pues solo colgaré esa. La otra me la guardo porque es que no... Es que no sé cómo seguir el patrón ahora. Bueno, quizás podría seguirlo por aquí, hacia aquí, ¿no? Y poner una aquí. Si sigo el patrón este. Pero no sé si se verá raro que haya tres de una. Y poner una... Y dos. Verde. En la misma línea. Es verdad. Podría quedar bien eso. Y luego ya podría ir siguiendo con las otras, ¿no? Ah, pues sí. Pues cálculame ese, Gabri. Hacemos eso que has dicho tú. Vale, pues así ha quedado. Me gusta mucho, la verdad. Mañana le he dicho a Gabri de ir o bien al Carrefour o al Garden. Y creo que en las que... Bueno, lo que os he dicho, quitaré estas y las pondré en el tiesto, a la sombra. Y aquí voy a poner todo de suculentas. Y a lo mejor pongo también algún aloe que tengo por el huerto todavía. Y creo que podrían ir bien. Pero bueno. Yo creo que luego quizás siga poniendo algunos otros azules por aquí. Y cambiando un poco la composición. O a lo mejor pongo algunos otros de los turquesas. Bueno, ya veré. Vamos a ir haciendo. Ahora ya de estos no me quedan por pintar. Me llevé todos los que había en el bazar. Así que cuando vuelva a Barcelona voy a ir a ver si han traído más. Que la chica de la tienda me dijo que pediría. Bueno, y estoy ahora aquí renovando la funda del iPhone. Que ya ni me acordaba cómo era el iPhone sin funda. Es que es negro el mío. Y no me acordaba. O sea, es que llevaba la funda. Y es que la anterior, mírate. Es que estaba. Y es que esto no se va. O sea, lo he intentado quitar con alcohol. Esta funda es del Primark. Y se me rompió el pop socket de Yoda. ¿Del Baby Yoda? Sí, del Baby Yoda. Y la verdad es que me iba muy bien. Es una pena. Entonces, ahora tengo estas dos. Que son de Temu. Yo me iba a poner la azul. Pero las niñas han escogido la de flores. Así que estaba ahora pegando el pop socket. Lo único es que el pop socket de Yoda era muy cómodo porque giraba. Este no gira, es fijo. Así que lo he puesto en vertical para poder cogerlo así. Y es como un anillo. No sé si lo veis. Que lleva como brillantitos. Y bueno, pues está bien. Por el precio que tenían. Cuando veáis este vlog yo creo que ya os habré subido un haul de compras que hice en Temu. La funda me costó como un euro. Y el pop socket como uno quince o algo así. Entonces, bien. Esta la única diferencia es que tiene los agujeritos. Esta no te protege tanto las cámaras. Pero esta en cambio es un poco más blanda. Y esta está reforzada por dentro. Bueno, me la dejo. Y ya me cogeré algún otro pop socket. Voy a acabar ahora de pegar. Y ya lo monto. Bueno, pues iPhone ya listo. Mírate. Ya le he puesto el cordón. La verdad es que el invento de estos cordones para mí es el invento del ciclo. Sobre todo con estos teléfonos que son gigantes. El pop socket ya está puesto. Entonces esto... Ahora lo estoy cogiendo con la otra mano, obviamente. Bueno, espera. Así, ¿veis? Es mucho más fácil de manejarlo. Lo podéis llevar así colgado y ya os digo. Queda como así. Y es mucho más fácil. Porque de esta manera, como lo tienes aquí aguantado, pues puedes confiar en que no se te cae tan fácilmente. Bueno, no sé. A mí me va muy bien esta combinación de funda, pop socket y cordón. Cada vez llevan más cachirulos los teléfonos. Mirad qué desastre. Qué pollón. Qué esparcimiento hay por aquí. Acabo de grabar un haul de action que ayer fuimos y arrasé un poquito. Así que esperad ese vídeo muy pronto. Yo creo que para la semana que viene. Cuando veáis este vlog, pues seguramente para el lunes o para el martes os lo subiré. Pero bueno, vamos a colocar ahora todo esto. He rastrillado un poco el jardincito porque estaba todo lleno de los pinchos estos, de los pinos. Le falta todavía, pero es que es complicado. No me cabe bien, de hecho, el rastrillo ese infantil. Creo que me puede ir bien para esto. Pero bueno, la cuestión. Seguramente esta tarde vaya al garden a por plantitas para aquí. Y ahora quería colocar el nomito este, que es más mono. Es grande, además. 40 centímetros. Lo he comprado en el action. De hecho, os he grabado un haul, que ya lo veréis la semana que viene. Y creo que lo voy a poner como por ahí, que justo esa parte del muro es como más fea. Es como si hubiesen tirado cemento a saco. Y, no sé, para taparlo un poco. Y tengo que ir con una rasqueta y quitar esas hojas que se han secado y no hay manera de arrancar. Lo voy a poner por aquí. Me da la sensación. A ver, a ver qué tal queda. Ah, sí. Qué mono. Y veis que esto... Ah, mira, ahora sí que se... Ah, genial. Lo único es que me ha manchado. Me ha arrancado toda la pintura. Tendré que repintar por aquí. Lo malo es que aquí el aloe lo tapa un poco. No sé si lo tendría que poner más hacia aquí. Qué mono es. Yo creo que quizás aquí mejor. Y no sé si ponerle al lado los pequeñitos. Y que sean así como los hijitos. Qué mono, por Dios. Qué monísimo. Ahora tengo estos tres. Que son monísimos cada uno con su herramienta. Ay, es que este me encanta la carita que ponen. Creo que los voy a poner seguidos. Como si fuesen tus hijitos. Como si les siguiesen o algo. Bueno. Ese de color verde y lila. Con la bonitez. Es que son muy monos. El qué, eso que hay ahí. Es una hoja con unas hojitas de las flores que se han juntado. Qué mono. Acabo de llegar. Acabamos de llegar del garden. Así que nada. He comprado más sustrato. Y he comprado más plantitas. Voy a rellenar todas las de ahí. Voy a quitar. Bueno. Esas tres ya las quitaré mañana. Porque tengo que pintar todavía el tiesto grande. Que no me ha dado tiempo hoy. Pero voy a rellenar los huecos. Vale. Primera hecha. Y esta queda monísima. Mirad. Con el tiesto violeta. Sí, déjamela. Ya que está. Así veo mejor. Mirad, Gabri. Esta. Con el tiesto violeta. Queda preciosa. Vale. Así voy. He hecho. Tres. Y por aquí. La cuarta. Estoy trasplantando aquí. Las que estaban medio pochas. Ha habido una que estaba insalvable. Voy a ver si me da tiempo antes de que oscurezca. Mirad. Qué bonito el atardecer. Está precioso. Bueno, pues ya está. Se me ha hecho completamente de noche. Así que ya mañana os lo enseño. Pero ha quedado buenísimo. Voy a regarlo ahora. Aprovechando que obviamente no hay sol. Pero me gusta mucho. La verdad. Se nota muy diferente. Con plantas así más grandes. Y al final todas estas resisten muy bien el sol. Así que a ver si nos va mejor. Bueno, y por aquí estoy. Con nocturnidad y alevosía. Estoy bastante tarde por la noche. Consintiendo a Gabri. Porque le había prometido. Una tortillita de patata y chorizo. Tiene muy buena pinta. Y ya que estaba digo. Oye, pues la voy a grabar. Porque esta no la tengo subida al canal. La clásica sí. Pero digo, mira. Pues saco el trípode. La grabo en un momento. Aunque no es la mejor luz del mundo. Porque ya os digo que es de noche. Pues así ya la dejo subida al canal. Estoy utilizando además el choricito del pueblo. Que me trajo Vanessa. Que madre mía. Que bueno está. Tengo pendiente también hacer. Pero es que me lo estoy guardando. Para hacer macarrones con chorizo. Lo que pasa es que aquí no tengo macarrones garofalo. Y quiero hacerlo bien. Pero bueno. Luego cuando esté lista. Os enseño el resultado. Y a ver qué le parece a Gabri. Vamos con la prueba de fuego. A ver qué tal me ha salido. Se nos acaba de meter una sargantana dentro de casa. Y hemos tenido que esperar un momento. Así que lo mismo se me ha cuajado. Pero bueno. Espero que esté buena igual. ¿Qué tal las notas? Muy bien. En cámara se ve súper amarilla. Uy. Pues podría haberse cuajado más todavía. Mira. No está mal Gabri. A ver. Uy. Tiene buena pinta. Estaba menos cuajada. Pero es que claro. Hemos esperado aquí casi. Cinco minutos. A ver. Tiene buena pinta. ¿Cómo es esto? Muy bien. Vaya pinchito. Tiene la última pinta. Tiene la última pinta. Pues vamos a ver. Bueno, pues ahora. A comer. Sí. Vamos a hacer la prueba de sabor. A ver este. ¿Te imaginas que ahora aparece por aquí la sargantana? Y se quiere comer tu tortilla. Tiene una pinta de sobao, Gabri. Es que Gabri se había quedado dormido. ¿Le falta sal? No. ¿Está perfecto? No. Muy rica. ¿Seguro? No. Me fío de ti. Nadie se fía de ti de ello. Muy rica. Bueno, hoy hay superluna. Se ve. A ver si os la puedo enfocar un poco. Necesitaría el trípode, Gabri. Porque la tengo enfocada. Pero se me mueve mucho, mira. Bueno. La cuestión. Que hay superluna. Quiero que te haga yo la foto. ¿Qué tal estaba la tortilla, Gabri? Es muy rica. Estoy muerta de frío. Yo no sé cómo vas en manca corta, Gabri. Hoy aquí. Sí está bien. Con la rebequita. Hace mucho frío. Está muy grande. O sea, para esto. ¿Cuántas sargantanas más van a entrar hoy en casa? No, por la quinta, creo. Sí. ¿Qué les has dado hoy que no quieren parar de entrar? A lo mejor tienen frío, ¿eh? Yo no he hecho nada. Eso es tuyo. Son tus amigas. Ya, ya. Buenos días. Bueno, nuevo día por aquí. Por la casa. La fuentecita está en marcha. Y mirad cómo quedó. Ayer por la noche aproveché para regarlas todas. Luego cuando les dé el sol os las enseño mejor. Pero creo que han quedado muy monas. A ver si me resisten sobre todo. Bueno, todas son cactus y suculentas. Menos esta y esa. Que bueno, las tengo aquí también. Tengo una aquí, otra aquí y otra aquí. Y han aguantado bien todo el verano. Incluso 40 grados. Sí que es cierto que las he tenido que regar un poco más. Así que ahora que esto ya va... Ya no aprieta tanto. Va de bajada. Espero que vaya bien. Pero bueno, así vamos. Y yo justo ahora estaba haciendo los agujeros para las macetas. Que las voy a pintar ahora. Estaba probando varias maneras de agujerear las macetas para el drenaje. Aparte les pongo piedras y tal. Pero bueno. Estas eran muy duras. Lo he intentado en plan pues con el martillo y un destornillador. Pero estaba demasiado duro. Me daba miedo cargarme las herramientas. Y al final he pensado, vale, pues voy a atornillar directamente un tornillo. Y ha sido súper facilito. Y se han hecho muy bien los agujeros. De hecho, no sé si los podéis ver. Aquí he hecho dos. Que se me había descentrado un poco. Y aquí he hecho uno un poco más grande. Pero bueno. Ya veis. Qué perfecto. Así que me las llevo para pintarlas. Bueno, y estas macetas las compré en el Carlefour. Me costaron 1,69. Pero estaban de oferta. La segunda unidad estaba al 70%. Así que me salieron baratísimas. Y pues nada. Vamos a ello ya. En esta ocasión estas las voy a pintar. Las dos del verde este. Que es del verde que utilicé para algunas de las macetas. Y de hecho es el verde de esta silla. Hay de esta silla, de esta mesa. No sé si lo veis por aquí. Sí. Es de Luxem. Este es de Leroy Merlin. Es Chalky Paint. Y es el color Cactus 5. Pues si os interesa. Así que nada. Pues vamos a ello. Van bajando estas pinturas. Se nota que voy pintando. Quiero pintar el banco con este. Así que espero que me llegue. Yo estoy aquí. Venga a pintar. Y no lo pienso luego. Que quiero pintar tantas cosas. Pero bueno. En fin. Voy a pintar la base. Aunque no se vea tan bien. Porque si no luego es lo típico. Que a ver. No me voy a esmerar tanto en esta zona. Pero por si acaso. Pensaba que estaba grabando. Pero no se estaba grabando. Ya he pintado uno. Ya lo veis ahí. Y justo ahora estaba empezando con el otro. Y os estaba diciendo. Que no sabía. Si dejar este borde. De otro color. En plan del azul. Pero creo que las voy a hacer. Todas en un tono. Porque. No sé si luego me cansaría de eso. Pero bueno. Estas macetas. Son súper rugosas. Y se pintan. Súper bien. Y se secan al momento. Luego las barnizaré. Que tengo barniz específico para child paint. Pero es mate. Y estas las estoy barnizando. Con el barniz en spray de action. Que va muy bien. Y se hace en un momento además. Esto ya veis. Es que en diez minutitos. Las tienes pintadas. Y una maceta que ha costado. Nada. Céntimos. Ya tiene otro rollo. Mucho más bonita. Yo le voy a dar un repaso. Pero realmente. Si las dejáis así. El acabado. Chat paint. Hay gente que. Que de hecho. Lo hace a propósito esto. Las deja así como. Sin pintar del todo. O luego les pasa una. Una lija suave. Para darles este efecto. O sea que en realidad. Podéis dejarlo un poco. Como os guste. Vamos a ver. Vale, creo que ya la tengo Esta también Repaso un poquitito Y ahora lo que voy a hacer es Seguir con la otra Que es que de hecho, es que se secan de verdad Es una pasada Lo rápido que se secan es que mira Es que está seco ya Entonces esta parte de aquí como ya está seca La de abajo Lo que voy a hacer es darle la vuelta Y voy a pintar un poco por la parte de dentro Del tiesto Sobre todo para que Si no ponemos Tierra hasta arriba Pues que no se vea raro ¿Sabes? Porque Si no, pues se vería la parte marrón Y ahora con mucho cuidadito Simplemente Vamos a ir pintando El reborde este Y queda monísimo Por menos de un euro Vaya tiestos más monos Mira, ya tengo el primero terminado Que por cierto estoy aquí Esto es la cocina Y estoy aquí en el porche Porque es que me está basando Es que hace un calor ahora Y es el único sitio con más o menos sombra Así que me he puesto aquí Y mirad que bien queda Voy a acabar este Y ya lo tendría Pero estoy muy contenta Con el resultado En un momento Y por cuatro duros Bueno, ya tengo los dos tiestos terminados Voy a dejar que vaya secando Esta primera capa Para ver si tengo que repasar En algún punto Y aprovechando que tengo La pintura verde Y el pincel manchado Me lo voy a llevar un momento atrás Donde el banco Y voy a hacer una prueba A ver qué tal Se comporta Y pues voy a ver Si lo absorbe bien Bueno, el banco La pintura La absorbe Pero vamos Que ni de lujo Porque está más seco Que la mojama El pobrecillo Y efectivamente sí Lo está agradeciendo Yo creo que está diciendo Ay, gracias Gracias Por hidratarme Con lo que sea Pues voy a aprovechar Y me pongo con el banco Este banco No sé cuánto tiempo va a durar Ya os digo Porque está Muy hecho polvo Pero bueno Yo le voy a dar una manita Y lo que dure Pues durará Vale, así voy Creo que voy a necesitar también Pintura metálica No sé qué hacer No sé si directamente pintarlo A saco todo verde O qué hacer Porque está como muy mal La parte negra Ahora le preguntaría a Gabriel A ver qué le parece a él Porque no sé si todo verde Es demasiado exagerado Pero creo que queda bien Por lo menos la madera Lo está agradeciendo Y a ver No estoy siendo tan cuidadosa Como sería en otros proyectos Por ejemplo Ahí en estas zonas Podría haber puesto cinta de carrocero O hacer con un pincel De detalles Pero voy a dejar simplemente Las patas Y los reposabrazos En negro Y todo lo otro Lo voy a pintar Porque este banco está Literal Mirad No sé si lo oís Bueno Ahora a lo mejor No lo oís tanto Pero si te sientas Cruje Está la madera Bastante mal Así que oye Lo que aguante Desde aquí abajo Se ve tal que así Creo que le da Un bonito toque Es el mismo color Que este En realidad Aunque se vea Bueno este Porque le está dando el sol Y este está en sombra Y entonces voy a quitar Estas piedras de aquí Justo las que están En la entrada Y voy a poner Como por aquí Y aquí Las dos macetas Estas verdes Que acabo de pintar Y la otra grande Que no sé dónde está Ahora mismo Creo que la tengo En el porche también La voy a pintar de azul Y la pondré ahí Bueno Banco Pintado ya Esto ha sido cuestión De media hora Y menos mal Porque ya luego Venía el sol Y me iba a cocer ahí He pintado Tanto por delante Como por detrás Que al principio Estaba dudando Pero digo Bueno cuando ya Arregle toda esa parte No tiene sentido Que si realmente Se sube por ahí Se vea todo Por detrás Sin pintar Y he pintado también Un par de lamas De las de abajo Para cuando te agachas Que Que no se vea marrón Aunque quizás Tenía que haber pintado más Pero bueno Ahora ya he limpiado el pincel De momento lo dejo así Y ahora Que ya se han secado Los tiestos Que mirad Que bonitos Los voy a barnizar Alguien más adicto Al sonido De la bolita esta De los sprays Bueno este es el que utilizo Ya os lo he enseñado Varias veces Lo compro en el action Y pues así están Me los voy a llevar abajo Para barnizarlos Y tal cual Voy a plantar ya Aquí las plantas Y así ya lo dejo hecho Directamente a la tierra Sin más Y así ya lo dejo aquí se secan en un momento ahí está, aquí justo está como una planta voy a aprovechar para barnizar también esto que lo compré, bueno lo compraron las niñas en el Action y lo quieren poner en el bosque de hadas pero a mí me da la sensación de que esto más que de madera es como de un cartón de esos rígidos y me da miedo de que se les estropee completamente con la lluvia así que le voy a dar una pasadita que daño no le hará bueno y ahora sí voy a trasplantar estas plantitas que en realidad hacen flores, se llaman aptemias y he visto que se reproducen bastante bien las voy a poner en estos tiestos que son súper grandes y como os decía los pondré allí y si veo que realmente me crecen y pues efectivamente las sé cuidar y se hacen más grandes las trasplantaría por allí para ver si se me extienden por toda esa pared pero de momento las voy a dejar aquí a ver qué tal se comportan voy a rellenar bueno, ahora sí, ya está he colocado aquí las dos macetas he abierto he rastrillado un poco porque otra vez estaba todo lleno de pino y de hecho sigue habiendo pero bueno, he quitado lo más grande y pues nada, así queda yo creo que queda bien a ver qué tal aguantan estas plantas y me encanta el resultado, la verdad creo que está quedando muy mono bueno, a esta hora es cuando realmente se ve bonita la pared cuando le da todo el sol y no hacen sombra os lo muestro no, 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 no Gracias por ver el video. Bueno y ahora sí que sí, me voy a poner a pintar el pedazo de macetote este, que sí que es gigante, le voy a dar una pasadita como he hecho antes por la parte de abajo también, pero bueno, tampoco haría falta mucho porque al final por abajo no se va a ver, pero bueno, no me cuesta nada. Voy a aprovechar que está haciendo mucho viento y aunque ya no hace sol se me secará en un momento porque hace muchísimo viento. Así ya dejo esto ya finalizado, tengo ganas de terminar ya todos estos proyectos porque me gusta acabar las cosas cuando las empiezo y por lo menos esto no requiere de tanto trabajo. No es como por ejemplo el muro que es el típico proyecto que ya sé que me va a llevar muchos meses. Así que, bueno, vamos a ir dándole. Este azul me encanta, pensaba que a lo mejor no se notaría tanto, pero en contraste ha quedado muy bien. Me daba miedo que se viese muy blanco. Es que en cámara se ve muy muy blanco y de verdad que en persona tampoco es que se vea, si lo estás así solo pintando es que no se ve azul, pero luego cuando lo colocas y se seca se ve perfecto. Bueno, yo creo que con esto más que suficiente porque como digo la parte de abajo no se va a ver. Y ahora sí, vamos con esta. Esta está bastante hecho polvo, ya veis que tiene trozos, que está arañado, pero nada que una capa de pintura no arregle. Bueno y mirad, en cuestión de nada, cinco minutos, es que se pintan súper rápido estos tiestos. O sea, yo paso de comprar tiestos de cerámica carísimos porque estos por unos pocos céntimos, bueno y este encima estaba ya aquí en el terreno y lo he reciclado simplemente, pero es que los pintas y te juro que de lejos dan el pego totalmente, de lejos y de cerca. Si los pintas así bonitos quedan súper bien. Bien, ya tengo por aquí este secando y aprovechando que he abierto la pintura, pues voy a pintar este que es el último que me queda, lo acabo de limpiar, ya lo he secado. Y lo que he hecho ha sido la tierra que había aquí, de hecho aquí estaba el arbolito que me dio Isabel, que lo tuve que volver a poner en un tiesto porque cuando estaba en la zona del jardín, como salían un montón de malas hierbas, no había manera de que creciese y desde que lo tengo en un tiesto ha crecido mucho más. Luego os lo enseño porque lo he puesto realmente en el macetero en forma de taza. Este lo voy a pintar y aquí pondré las tres florecitas que tenía en la pared, pero que les daba demasiado el sol. Así que mientras tanto esto lo dejo así. Gabri ha iniciado ya el fuego de la que será, creo que la última barbacoa ya del verano. No está el día hoy como para mucha barbacoa porque la verdad es que está bastante nublado, pero como pone que no va a llover y nos había sobrado toda la carne porque, ¿os acordáis que tuvimos que cancelar aquella barbacoa porque diluvió? Pues toda esa carne evidentemente no se utilizó y hay que cocinarla. Pues a eso vamos. Patatitas alcalib listas, bueno listas, prelistas, no Rory. ¿Te las dejo aquí? ¿Cómo van tus brasas? Mira, tiene buena pinta. Mira el nispero, le he cortado las hojas que estaban marrones porque lo he pasado por el pitcher this y me decía que mejor cortarlas. Pues he limpiado también las tijeras y pues tiene mejor pinta la verdad. Por aquí ya mesa puesta esperando a que Gabri termine la barbacoa. Yo he puesto mi vasito de sasenag para celebrar la última barbacoa del verano. Esto tiene muy buena pinta. Realmente es lo que sobró, había pollo, había pinchos, pero nos lo hemos ido comiendo estos días y todavía había sobrado esto. Pues ahora ya sí que sí, hemos limpiado la nevera. Bueno, ya está aquí el blog 76, creo que era, de la casa de campo. Lo vamos a dejar ya por aquí porque he estado editando, madre mía, al plano, me estáis viendo aquí la bolsa de la basura. En fin, que eso, que voy a dejar ya el blog por aquí porque lo he editado ya, lo tengo ya, estaba justo ahora terminando de editar y hemos llegado ya a más de los tres cuartos de hora. Y así pues inicio ya el siguiente y tal cual, donde acabe este, veréis que empieza el siguiente de la semana que viene. Así que nada, pues muchísimas gracias por haberos quedado conmigo una semana más en los blogs de la casa. Ahora ya veis que estamos a full otra vez, ya no hay vacaciones, ya he empezado otra vez con los proyectos. Estoy muy contenta de cómo ha quedado el jardín. Solo espero que no se me destroce porque ahora estamos con la dana esta y hace unas ventoleras que lo estoy pasando mal porque he visto ya un par de plantas que habían durado todo el verano y la de color lila que tengo en el suelo, la pobre esta, que no sé si va a resistir esta ventolera. Pero bueno, en fin, que intentaremos salvarla, que esperemos que no le pase nada. Y pues nada, que lo he dicho, que si os ha gustado el blog ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón. Lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok que por aquí os la dejo. Y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.